Chito a Caso Cerrado En Caso Cerrado Problema arreglado Bienvenidos a Caso Cerrado Hoy vamos a entrevistar a la Duquesa Isabela y Doña Ana que fueron burladas por Don Juan Don Juan es un burlador de Sevilla como todos ya lo saben Es un hombre necio y malvado Ahora hay que bienvenir a la Duquesa Isabela Hola a todos Bienvenida señora ¿Puede decirme quién es usted y por qué motivo está aquí hoy? Estoy aquí por una injusticia que me corrió ¿Y qué injusticia fue esa? La noche que me burló un tal Don Juan ¿Qué pasó esa noche? Esa noche de fiesta yo estaba esperando a mi novio Octavio en mi cuarto Estaba todo oscuro y vi que alguien abrió la puerta de mi cuarto y pensé que era Octavio que estaba entrando Cuando ya estaba en mi cuarto me di cuenta que no era Octavio que solamente fue un hombre que no conocía ¿Qué te dijo cuando estaba en tu cuarto? Él me dijo que soy un hombre sin nombre ¿Qué pasó después? Se burló de mí Ese hombre me quitó la onda que tenía lo más valioso que tenía Qué desgracia mujer No más No más me pasaron una vez y nunca otra vez Ahora que no tienes honra ¿Cómo te cambió la vida? Ereí ya no me quiere ver porque se siente arroganzada de mí Dame tu cosita Ah, ay Dame tu cosita Ah, ah Dame tu cosita Ah, ay ¿Qué ella llega y bésame? Me gusta tu vestido Dime más Tus manos parecen muy suaves ¡Dime más! Tu pelo es perfecto para la forma de tu cara ¡Dime más! Mira cómo vengo Ahora que entra la otra víctima que fue burlada por el cobarde de Don Juan Doña Ana Fue un primoche que estaba esperando a Mota El amor de mi vida Y de nada apareció Don Juan Sobre mi ventana ¿Qué te dijo al desgraciado? Ese desgraciado me dijo que era mi primo, Mota Solamente porque tenía la capa de Mota ¡Qué hombre tan cobarde! Ese cobarde se quiso burlar de mí esa noche Pero le grité a mi padre que pudiera sacarlo de la ventana ¿Qué hizo tu padre cuando vio a Don Juan? Mi pobre padre se murió por salvarme Ese cobarde, ese cobarde lo mató Para que ese cobarde se podría salvar Lo siento mucho Lo siento mucho Y ahora para animar el turno de noche Shakira ¡Mira cómo vengo! Ahora, que salga el cobarde Ahora, don Juan, ¿cómo estás? Voy a avergonzado de estar aquí Así se debe sentir un cobarde ¡Debería ir de infierno! ¡Cállate! Usted cállese Si no debe de hablar de las mujeres ¿Por qué te burlaste de ellas? Ellas se lo buscaron ¡Cállate, cobarde! ¿Cómo llegaste a conocer a Isabela? Conocí a Isabela en una fiesta Ella se vio casada cuando la vi entrando en su cuarto Y quise que ella tenía una compañera Por eso entré esta noche Mentiroso, solamente quise tener mi honra Tú pensaste que era Don Octavio Ahora, ¿cómo llegaste a conocer a Doña Ana? Ah, era una noche que yo estaba solamente Quise divertirme Pero ella estaba enamorada de su primo Mota Solamente juegues conmigo Hemos llegado al final de este episodio Las mujeres tienen su honra Y recuerden Sean cortés Anden con cuidado Edúquense lo más que pueda Respeta para que lo respeten Y que Dios los ampare ¡Te visita al infierno! Hola Don Juan, ¿cómo estás? ¡Mueve! 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 ¡Mueve!